Hola, estamos en la semana número 5 del día jueves de nuestro estudio, Amistad. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos capítulo 12, los versos 30 y 31. En el libro de Gálatas capítulo 5, los versos 14 al 17. Nuestro devocional estará en el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 14. Vayamos a nuestras citas y dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nuestro libro de Gálatas dice Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Amén. Preguntas claves En esa palabra que se cumple, ¿Qué debemos hacer? ¿A quién? ¿Cómo debemos hacerlo? Palabras claves Amarás Señor tu Dios Amarás a tu prójimo Corazón, alma, mente, fuerza Como a ti mismo Hoy el estudio nos exhorta a amar, a cumplir la ley, los dos primeros mandamientos. Y como lo estudiábamos en días anteriores, es fácil amar a quien te ama, quien demuestra los frutos del Espíritu, entre ellos amor, paz, benignidad. Pero amar a quien te ha humillado, quien te levantó falsos testimonios, quien te entregó para que fueras crucificado, a quien rechazaron. Jesús los amó a todos ellos y dio su vida por toda la humanidad. Hoy nos recuerda qué importante es el amor al prójimo, como a ti mismo. Así dice la palabra, qué importante es dar de ti a los demás, porque haciéndolo estás permitiendo que Él siga transformándote, como Él lo pensó que sería. La Biblia dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A estos somos llamados, porque el Espíritu trae vida, paz, amor. Se preocupan en las cosas eternas, las cosas de arriba, donde está la vida. Hoy el estudio me hace reflexionar en esa palabra que hace cumplir toda la ley. Reflexiono en qué diferente sería si las personas se preocuparan más por cultivar el amor en sus corazones. Reflexiono en cómo siendo pecadoras, nos amó Jesucristo y nos trajo hacia Él. ¿Estamos haciendo cumplir la ley con esta palabra? ¿Estamos cultivando el amor en otros? ¿Estamos reflejando y atrayendo a otros a Dios? Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de Adegeo. Por Tatiana Salgado. Su firma dice, siendo moldeada por el alfarero. Desde Colombia. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10.29 Al parecer no todos los escribas estaban ciegos. Algunos podían comprender que algo divino estaba pasando. Este hombre que habla con Jesús en Marcos 12, estaba escuchando lo que Jesús les respondió a los aduceos. Y aunque no muestra respeto del todo por el Hijo del Hombre, sí se muestra inquieto por lo que puede ver en Él. Pues la palabra dice que Él sabía que había contestado bien a los aduceos. En Lucas 10.25-37 se explica mejor esta conversación entre ellos. Y es ahí donde Jesús usa la parábola del buen samaritano para enseñarnos todo acerca del segundo gran mandamiento. Por supuesto que mi familia y mis amigos son mi prójimo. Pero el que es difícil de amar es aquel prójimo que no es de mi misma corriente política o religiosa. Aquel que me ha lastimado tantas veces. Aquel prójimo forastero. Y también el necesitado. La palabra nos amonesta por mordernos y comernos unos a otros. Y eso es lo que hoy vemos tan a menudo en nuestras relaciones. Primero yo y segundo los míos. Mi carne no desea amar a mi prójimo. O por lo menos no a todos. Cuando pienso en ese esposo que hace lo que me molesta. En esa hija que desobedece. En las heridas causadas por mis padres o hermanos. En aquel familiar que no honra a Dios y todo le sale bien. En las figuras de autoridad que engañen al pueblo para su beneficio propio. O en esa persona que está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. No siempre siento deseo de amarlos. Por el contrario. Muchas veces quiero decir algo como. No se lo merecen. Andad en el espíritu y no satisfadáis los deseos de la carne. Cálatas 5.16 Necesito del ayudador para perdonar. Para sanar. Para recibir amor. Y para ser hacedora de este mandamiento. Esto es algo en lo que nos debemos esforzar. Porque no hay otro mandamiento mayor a estos. Verso 31 Haz esto y vivirás. Lucas 10.28 Oremos Señor, esta palabra me lleva a reconocer que mi corazón ama esperando algo a cambio. Enséñame a amar con tu amor. Para poder amar a mi prójimo viéndolo con tus ojos y no con los míos. En esto también necesito más de ti y menos de mí. En tu nombre oro Padre. Amén. Gracias. Dios los bendiga.